¡No! ¡No! Por haberte atrevido a burlarte de nosotros, el Capitán ha decidido venir para darte tu merecido. ¿Qué opinas, Goku? ¿Crees poder vencerlos? Si no peleo, no lo sabré, porque esta vez el enemigo tiene una gran diferencia de poder. Ya veo, ¿con qué es él? Su poder de pelea es de 5.000. Sí, así es, Capitán. Solo tiene 5.000, es muy extraño. Eres un estúpido. Eso les pasó porque solamente estaban viendo el rastreador. No puede haber otra explicación. Él es de esos tipos que sube y baja muy rápido su poder. A simple vista, su verdadero poder es alrededor de los 60.000. ¿Qué? ¿60.000? Es increíble. Pero si es un Saiyajin, nunca había escuchado algo parecido. No es nada extraño, Gis. Él debe ser un super peleador mutante, como lo somos todos nosotros. Quizás esta pelea sea la más divertida que haya tenido. Déjame decirte que nunca me imaginé que algún día demostraría mi verdadero poder. Yo me voy a encargar de ellos. Gohan y Krillin, ustedes vayan a buscar las esferas del dragón con el radar. Es posible que su nave espacial se encuentre cerca de aquí, papá. Y si es que puedo derrotarlos, iré con ustedes más tarde. No digas si es que puedo. Tú puedes derrotarlos. Sí. Gohan, vamos a buscar las esferas del dragón antes de que asesinen al patriarca. ¿Y si ya lo mató? Vayan rápido, Gohan. Muy bien, Vegeta. Quiero que elimines al otro sujeto. Me imagino que tu poder ha aumentado después de haberte recuperado. Ahora será mucho más fácil para ti. Con que ya lo sabías. ¿Lo dices en serio? Ya, váyanse, Krillin. Y tengan cuidado. Sí, papá. Tú puedes, Goku. Se han escapado. Déjalos ir. Son basura. Necesitamos llegar a tiempo con el patriarca. Resista, por favor, señor patriarca. Bien. Comencemos a pelear, Vegeta. No tengo opción. No tengo opción. Espera, Vegeta. Espera, Vegeta. Listo, ahora. Vegeta tiene una terrible ambición. Y finalmente comenzará la gran batalla entre Ginyu y Goku.